No, 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 aquí se tocan puras buenas con un DJ Luna Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en país, que cuánto pesa mi veliz Que si en mi casa soy feliz, que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? Un don no compitiendo con los que una vez comí Todo trae su pleito y la bendita contra mí Que mal que sé por qué nací Mientras yo acá con Benjamín Hice amistad y el porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo broncas, la vida es corta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan, no me paran ya Y es el conjunto andaluz mi amor Tu le extiendes la mano así se agarra Más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil Te espantabas por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan hoy por ti Tienen poca vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien voy llenando el Beliz Quien en mi casa así es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Y el que se la pasa criticando Que esté alegre Sé que nunca me soporta Me despido ya Música 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 Música